Jorge, ¿qué te digo? Que nada, que muchas gracias, que ha sido la cosa cortita, pero así vuelves otra vez. Se han quedado cosas en el tintero y ya contaremos más cosas en mi radio de rock próximamente. Por supuesto, un placer siempre estar aquí, por supuesto que sí. Queda el concierto de Valls, queda el concierto de Barna, o sea que en breve pues volvemos a charlar. Allí estaremos, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, sí, estaremos ahí. Barna y en Valls, en Valls Tarragona. Un abrazo a Armando, cuídate mucho. Un saludito Jorge. Un saludo, Jorge. Y bueno, nos quedamos con Armando y una nueva aventura musical, madre mía, una nueva aventura musical a estas alturas, ¿eh? Blacklist, no veas. Sí, sí, yo bueno es que soy un culo de mal asiento, tengo que estar siempre haciendo cosas y proponiendo y ahí, yo qué sé, y moviéndome de un sitio para otro, no sé. Es algo así, necesito quizá porque lo de Barón Rojo es algo que ya viene con tantos años y con tanta traición que también necesitas cosas que cambiar un poquito, refrescarte un poquito la cabeza y estar en otras historias, aunque no sean tan distintas, aunque sean relativamente bastante similar en muchas cosas, pero bueno, por lo menos te mueves en otros contextos un poquito diferente y te refrescas, porque yo necesito, bueno, motivaciones personales también que te ayuden a subir a un escenario y sientes que por lo menos sigues ahí peleando todos los días por algo, ¿no? Porque cuando te subes en el escenario o haces que ya has dejado de pelear por algo, pues como que empiezas a morir despacio, ¿no? Y en fin, eso es algo que hay que retrasarlo cuanto más posible, así que yo siempre estoy ahí, no sé, con la cabeza en ebullición y buscando cosas y tomando contacto con nuevos músicos y haciendo historias y bueno, oye, si son cosas que si funcionan fenomenal, pues bien, y si no, pues bueno, a mí me sirven para mantener mi cabeza engrasada, que es muy importante. Bueno, Pablo Selma, ¿cómo sonaron anteayer los blacklist en Madrid, en la sala Rockville? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estupendamente, como siempre, joder. El Pablito por aquí también. Claro, aquí estamos entre amigos, digo, ¿quién puede ser? He visto a Pablo entre el público y digo, nos cuenta cómo fue el concierto de Blacklist, que se marcaron. Bueno, tenemos este exorcismo. Sube, sube, Silvia. Que nada, que sonaba así de bien, oye, que hemos sacado el vídeo de internet, cortesía, no sé quién lo ha subido, había apuntado el nombre por aquí de quién lo ha subido, pero suena estupendo. Antonio Moreno Fernández, nos lo dice Silvia. Lo ha subido a Facebook y lo tenemos de fondo, vamos, en primicia. Bueno, ¿qué tal fue, Pablo? Pues un repaso a temas menos conocidos de Varón y a otros proyectos de Armando. Tocaron algo de Coz y supongo que de Armando Rock. Ya que Armando llevas Armando Rock casi medio siglo, pues bueno, ese último proyecto tan chulo. Hostia, qué lástima, qué lástima con ese magnífico segundo disco que la cosa se fuera al garete, tío. No, bueno, la cosa no se ha ido al garete. Digamos que está un poquito en reposo, al ralentí, esperando nuevas oportunidades o nuevos momentos, pero bueno, en ese momento ya me apetecía de repente pues tomar otro rumbo, ya que la historia de Arcembra, temas absolutamente originales. Pues parece que hoy en día no es muy de alagrado del público, sino que el público parece que quiere más versiones y más refrescarlo de siempre. Pues digo, bueno, pues vamos un poquito a intentarlo por ese lado también, ¿no? Y sacando del tintero tintas que hacía mucho tiempo que no veía la luz y estas cosas. Así que, pero bueno, a ver esa crónica que hace Pablo. Eso, Pablo, a ver, cuéntanos, cuéntanos qué tocaron. A ver qué va a decir. ¿Qué tocaron? ¿Qué tal fue el concierto? Bueno, bueno, Armando, pues qué voy a decir. ¿Tú qué crees? Tú dirás la verdad, pero a ver qué verdad dices. Pues nada, la verdad es que Blackree supone una oportunidad. Muévete un poco, Pablo, que no se te oye bien. ¿No me oís bien? Ahora sí, ahora perfecto. Es que es algo que se tiene que hacer. Acércate bien el micrófono y ahora te oímos alto y claro. Genial. Bueno, pues lo que decía, Blackree supone una oportunidad muy buena para escuchar todas esas canciones que no siempre tienen una oportunidad de ser tocadas en directo. Sobre todo de varón, ¿no? Esos discos como No va más, Tierra de nadie y demás. Pues oye, siempre nos gusta ajustarlas y supone una novedad y pasarlo bien entre amigos. Y efectivamente lo que decía, lo del segundo disco de Armando Rock, pues bueno, es que tenga su verdadera oportunidad porque merece mucho la pena, la verdad. Sin exagerar, a mí me parece uno de los mejores discos de hard rock de los últimos tiempos. Sí, sí, de los últimos diez años, pero totalmente de acuerdo. O sea, Armando Rock 2 es un discazo, pero de cabo a rabo y al nivel de lo que podría ser un disco de varón rojo totalmente. De hecho, Armando lo sabe perfectamente, ¿no? Que, bueno, hubo una apuesta ahí fuerte por una presentación en Madrid, que fue estupenda además, que lo pasamos genial y, bueno, pues por A o por B, pues la gente no respondió del todo. Es una pena, pero es lo que él decía, que seguramente le esperan tiempos mejores, ¿no? Bueno, 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 no está mal, no está mal la cosa. Pero Armando está siempre en positivo. Que falla Armando Rock, pues monta Blacklist, que está pues con un batería que tocó con Javier Vargas, con Peter Kunz, con David Pérez, que no veas tú cómo canta el exorcismo. Hay que decir que la base rítmica con la que se ha hecho es un moco de pavo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es impresionante, sí, sí. Hombre, yo siempre intento rodearme de gente interesante, por encima de todo, porque, por ejemplo, cuando grabé el primer disco de Armando Rock, pues era gente muy neófita. Pero pensaba que también podían aportarle un extra de frescura a la historia y, bueno, y también, claro, te encuentras con gente que no tiene mucha experiencia y, bueno, y un poquito, pues te hace mucho más caso, a lo mejor, que músicos que están ya muy avezados y muy de vuelta de casi todo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que el caso es tocar con gente, eso, que pueda aportar algo curioso, pues diferente en cada momento y de su manera de tocar, su manera de cantar y, en fin, siempre es bonito, incluso, pues aunque sean temas antiguos, pues escucharlos por una manera distinta de cantarlos y de tocar. Y, bueno, en este caso, la verdad es que estoy muy, muy contento de la gente que tengo ahora mismo en el grupo, sobre todo, bueno, de David Pérez, que es un poquito mi mano derecha ahora mismo, que llevamos ya intentando esto ya hace ya un par de años prácticamente. Estuvimos ya con otro batería, un chaval de Badajoz, pero al final, bueno, la cosa no acababa de funcionar del todo y mi amor fue, me he puesto con Peter Kanz, y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica y, bueno, esto es un primer paso, pero tenemos todavía que escribir muchas páginas, creo yo, esta formación y creo que va a dar mucho que hablar, ojalá. ¿Pero en forma de canciones nuevas también, con Blacklist o al baile limitado a las canciones y a las autoversiones? Ya veremos una vez que esté el grupo bien conjuntado y que hayamos, bueno, iniciado la marcha y esté ya esto un poquito funcionando, a ver si nos apetece, porque la verdad es que el intento de hacer canciones nuevas siempre es bastante complicado, complicado porque te vas a encontrar con un montón de dificultades, porque yo ya lo he sufrido en mis carnes con los dos discos de Armando Rock que saqué y, bueno, muy claro tengo que ver la cosa y tienen que ponerse los actos muy en línea, pero bueno, no lo descarto, o sea, bueno, canciones tengo para aburrir, para ponerme a hacer ahora discos, pero bueno, ya veremos si, ya te digo, si hay algún planteamiento que merezca la pena para que, pero bueno, en el caso es seguir haciendo cosas, que es lo que yo quiero siempre, pues estar haciendo cosas sin, por supuesto, sin quitarle a Barón Rojo toda la atención y todo mi peso como que pueda poner ahí como siempre, ¿no? Pero a mí me gusta eso, bueno, se están metidos en otras cosas, planteamientos relativamente nuevos y, bueno, pues por divertirme y por refrescarme un poquito el coco. ¿Tema nuevo? Pues ya veremos, no hay que descartarlo, pero bueno, ya te digo que se tienen que dar, ponerse las cosas muy, muy favorables para que ocurriera, pero nunca se sabe. Bueno, Blacklist en concierto estará en el próximo 18 de diciembre en la Sala Paverse Club de Valencia con sus canciones de Barón Rojo, Coza, Armando Rojo, Ufo, Dio, Crimm. Y el 28 de diciembre, ojo, Pablo, que todo lo malo trae algo bueno, o sea, que el COVID, ¿sabes qué ha provocado? Que no haya despedida de Barón. Ahí está. O sea, es el último vuelo del Barón, pero habría que ponerle el subtítulo, ¿no, Armando?, en 2021, porque va a haber un montón de vuelos en 2022 y me parece yo que esto acaba hasta en disco nuevo de Barones y todo. Uy, de Barones no, de Barón Rojo, que bueno, hay otros ahí que se inventaron, no hay, madre mía. Bueno. Y provocando, di que sí. Hay otros que se inventaron otra cosa. Cuando tú coges un vuelo, pero resulta que ese vuelo al final tiene muchísimas escalas. Sí. Y el COVID las va sorprendiendo, pero volvéis a cogerle cariño al asunto y me parece que Barón Rojo no se acaba. No, sí, el problema fue ese, que es que nos quedó mucha tinta en el tintero, porque teóricamente empezamos la gira de despedida, pero como se truncó tan bruscamente, pues bueno, quedaron multitud a los que ir a visitar y eso nos ha dicho que bueno, que no, que este no es el momento. Evidentemente este no es el momento de echar el cierre. En su día, pues ya veremos a ver, de momento haremos todos los compromisos que había, que hubo que suspender, se volverán a retomar todos esos momentos y que habrá que irlo encajando, porque bueno, el COVID fastidiadamente no nos acaba de dejar en paz nunca y no nos va a dejar en paz durante mucho tiempo, por lo que se ve. Así que habrá que ir encajando fechas, dependiendo de cómo los sitios están desfavorables, de las audiencias que se puedan reunir, porque ya sabemos que en unos sitios dejan pasar más gente, en otros menos, en uno hay que sentarse, en otro puedes estar de pie. En fin, en otro tienes que llevar el pasaporte, la boca, en otro no se sabe bien qué va a pasar. Está la cosa muy compleja, pero vamos, evidentemente Barón Rojo no iba a dejar una cosa así frustrada e inacabada en lo que iba a ser en teoría su última gira. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que la última gira va a durar mucho, va a durar seguramente varios años. Pues eso, madre mía, o sea, no hay COVID que por mal no venga, Pablo. Qué grande. Qué buena noticia, sí, señora. Es que me deprimí, o sea, mi Barón Rojo, el último vuelo, no sé qué. Dijo, yo quiero ir, pero no quiero ir. Oye, que me gustaría ir al último vuelo, pero es que me tocan mis críos esa semana, ¿sabes? Yo no sé, bueno, Armando sí tiene críos y ojo, es tan joven que ha sido padre hace bien poco, que es una niña preciosa, ¿eh? Así es, así es, tiene pues dos meses y una semana tiene. Mi más sincera, enhorabuena. Pues muchísimas gracias, está fresquita, fresquita y con una sonrisa de oreja a oreja, que se ríe más, madre mía, de vida. Nos tiene locos a su madre a mí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, el último vuelo del Barón con un montón de invitados especiales. John Lander, José Luis Jiménez de Topo, Mel Collins, Graham Bonnet, Doro Pech, Miguel Oñate, Aurora Beltrán y más que seguro se unirán a esa gran fiesta del Barón. Yo es que no puedo ir, pero a Barcelona sí que os iré a ver. Pues vamos a ver si en Barcelona se pudiera hacer, si no exactamente el mismo conciente, pero bueno, también dotarle de suficientes alicientes como perezca la pena. De todos modos, Barcelona ha sido una plaza siempre tan agradable y tan buena para Barón que bueno, la verdad es que lo tenemos casi todo ganado de entrada, ¿no? Porque, joder, es que el público catalán para Barón Rojo ha sido siempre tan increíble en todo que bueno, nos lo ponen siempre tan fácil, pero aún así vamos a intentar echar el resto y al día que se haga el Rasmatás, que supongo que se hará tarde o temprano, pues, en fin, hacer ahí un conciertazo que deje un gran sabor de boca a todo el mundo. Que no se estropee la cosa, que Barón Rojo hagan todos los conciertos que tienen programados, que hagan la gira por Estados Unidos, se van a tirar por América, pues dentro de un año, en noviembre, os vais a tirar un mes en Sudamérica. Sí, ahora mismo los proyectos están entre junio y noviembre, pero vamos a ver, porque ya te digo que todo esto hay que cogerlo así un poquito con alfileres y con reservas, porque no sabes al final, yo creo que hasta uno o dos meses antes no se podrán seguramente concretar ya fechas del todo. Pero vamos, la intención, tanto nuestra como de todos los promotores, como del manager, como de toda la gente que está tirando adelante, es que, bueno, te queda una gira muy maja por Estados Unidos y luego por la parte de nuestra querida zona de Sudamérica, que, bueno, que ha sido tan importante en la trayectoria y en la historia de Barón Rojo, que, bueno, tenemos tanto cariño y tanta gente que nos ha recibido de Río Grande para abajo con también tanto número de veces, que, bueno, es algo muy importante para, bueno, es un punto importante, lo que pasa es que, bueno, pues Estados Unidos es casi, es lo que más ha tardado en incorporarse, ¿no?, un poquito al circuito de Barón, hicimos solo una gira hace tres años y, bueno, esta va a ser ya la gira de consagración, digamos, esperemos que luego haya más cosas, pero... O sea, que a los conciertos de New York y Washington que tengo aquí, 7 y 9 de junio del 2022, se añadirán nuevas fechas. Oye, que se nos acaba el programa, se escapa el tiempo de mi vida, con Barón Rojo, con Armando, con Alicia, muchas gracias por haber asistido aquí a Mis Ruedes del Ron, con Rubén, Love Me Love, con Silvia, que no puede saludarnos ahora. Pablo. Aquí ando. Pues nada, que muy grata sorpresa, este es un programa de sorpresas, esto es una locura. Les digo a la gente, la semana que viene, el día 6, no sé qué día es el 6 de diciembre, ¿qué fiesta es? ¿Fiesta? ¿Es la Constitución o la Inmaculada Concepción? Una de las dos. Una de las dos es, seguro. Que la semana que viene no hay Mis Ruedes del Ron, pero nos vendrá bien para descansar y recargar pilas. Vendrá bien porque necesitas descansar esa cabeza. Sí, o sea, es que en este programa pasan muchas cosas. Se nos ha quedado hasta una sección fuera, que es la de Lina Rock and Chill. Teníamos preparado el Hiroshima, que tengo ahora de fondo mis palabras, porque nos iba a hablar de un cómic que habla de Hiroshima. Pero bueno, será dentro de dos semanas, tendremos aquí a Lina. Pero bueno, hemos tenido a Armando de Castro cerrando esta edición de Mi Rollo es el Rock. Te hemos enseñado muchas cositas, hemos hablado de Blacklist, de Barón Rojo, la versión de los Anchor. Y nada, pues un abrazo muy grande. Y muchas gracias, Armando. Oye, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a toda la audiencia. Y ha sido un placer enorme estar aquí. Es lo que tú dices, una cosa con muchos alicientes, llena de sorpresas y, en fin, yo creo que a la gente le habrá encantado. Y nada, que nos vemos muy pronto en cualquier sitio donde se toque rock and roll. Pues ahí estaremos. ¡Hala! ¡Hasta dentro de 14 días! ¡Gracias! Gracias.